Vecinos de al menos cuatro colonias de Chilpancingo bloquearon la vialidad sobre el encauzamiento del río Huacapa para exigir agua potable. Desde el pasado 10 de febrero, las colonias Azteca, Simapa, Sierrita y Galeana no han recibido el suministro de agua. Así lo dio a conocer la presidenta de la colonia Azteca, Sofonia Martínez Rojas, a pesar de que han cubierto con puntualidad la anualidad por este servicio ante la Comisión de Agua Potable de Chilpancingo. Estamos aquí por la necesidad del vital líquido que es el agua. Llevamos desde el 10 de febrero que no nos han dotado de ese vital líquido. Hemos pagado nuestros recibos por año, hace un año pagamos 1,060 y hoy que fuimos a pagar por año 1,800. Nos encontramos con la noticia de que teníamos que pagar 1,800. Bueno, pero resulta que en lo que va del año solamente hemos tenido una vez agua, entonces no nos han dotado. Hemos agotado el diálogo, hemos ido a la oficina, nos han dado largas y no hemos podido llenar. Funcionarios de la Comisión de Agua Potable llegaron al lugar de la protesta después de tres horas del bloqueo que realizaron los vecinos sobre el encauzamiento del río Huacapa al norponiente de la ciudad con el propósito de implementar un diálogo con ellos y ofrecerles un tandeo en las próximas horas. RTG Noticias, Felipe Zurita.